Yo sin ti no vivo más Un forever alone A ver yo tengo tu cabeza Jairo, mira tu cabeza, toma tu cabeza ¿Quieres ver mi cabeza? Te vas a asustar Tiene el cuello largo No estres ven, para que nos tengas tu creativo, para anormar mi casa Ahí está mi mesa de crafteo Toma, con eso estoy tocha, ahí están los pelitos La papa se lo agarró Toma, toda mi mía chapeón, vamos acá nomás O estres ahí ven, para que traigas tu creativo Si, lo que quiso tomar Al toque, chapeón Toma, toma Jairo No quieres sumar yo, hermano, un troncazo Se lo agarro papo Se lo agarro papo Pasa papo, todo piquear Ay si se tinean Del ventrilo pech Toma, toma Ya dame Esta agarra de atrás mongue Esta agarra de atrás mongue Oh, espera esta hueva se demora en romper Extrae, dame una de diamante, ven A la mierda No quieres, no quieres todo gratis, no? Oye, ahora esta hueva como lo rompe Oye, como Esta hueva es particular nomás Ah, extrae, ven que se puede romperlo Ay la mierda hueva Habla Si Si Nooo Dame un vaso peh Invítame Ya peh tía Ya peh tía Si, se ve a decir No se peh Acá al costado ya hay casa huevon Acá yo vivo peh gila, acá yo vivo Ahhhh Esta madre huevon ¿Quién me teletransporto hasta Ribota? Para que cortes, tú te vas a darle la mierda Me vas a matar huevon Me vas a matar huevon Me teletransportame de nuevo y... Dame una hacha de madera, puto que pueden dejar De madera me ha dado hacha huevon peh Te pegas, te pegas De madera lo maté, lo huevon Te pegas de nuevo Te pegas de nuevo Me te pegas de nuevo No tengo hacha Acá lo tengo Papo mira, papo mira Damme hacha, extraey, damme hacha Dame hacha extraey Dame hacha, extraey Dame hacha extraey Dame hacha extraey Dame hacha extraey Yo no tomo tu hacha Yo no tomo ¿Por qué lo quitaste? Ahí te voy a romper al toque ¿Dás el agajero? Se cae, se cae Se cae, se cae El papo me la está agarrando Ya papo, soltando nomás compáre Afloja, afloja ¿O no cae más? Ahora cae, está ahí Me he picado bien, me estaba hueveando antes Ya está, ahora dame Dame bloques de diamantes ¿Qué va a ser en mi casa de oro? Así como hace que... ¡Jajaja! 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 Aunque sea, pase zanja dando hormigón ¡Jajaja! 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 Vamos a hacer zanja ya Trae los picos ¡Jajaja! No, así no se hace, pibbé ¡Jajaja! 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 ¡Ah, va! Ya, chaplo, chaplo . Oye, como me trepa encima. ¡Subete, subete! Oh, me trepa encima . Una carrera chanchésca. ¡Oh, el chancho tiene nuevo, ¡híjate! ¡Ese es para subir, después . Ya, no, ya, esta . Para mí, para mí . ¡Puey, está, no! Esa es invisible, esa es el . Ya, tengo tres kilos y medio de piedra Tres kilos, este cucho Ya, tengo tres kilos y medio de madera Oye, pero no lo hagas todo, no hagas solo un pedazo Oye, ¿cómo me subo? Hay una para montar, hay una para montar Oye, o sea, subió ese trae pendejazo Oye, dame, dame, esa va y la va a montar Dame esa va y la va a montar, es tricky Ya, y eso, ¿cómo se lo pongo al chancho? Con condón ¿Cómo se lo pongo al chancho? Oye, Jairo, ¿entiendes? No, conche ¿Cómo? Así es, huevo Haz lo más chico, huevo, no te va a alcanzar la madera Sí, todo mi terreno, huevo, déjame tú, no te metes Espérate No, no, déjala ahí nomás Espérate, pede, espérate No voy a hacer todo, peón No sabes, peón Yo tengo mente arquitecta No sabes, peón Te voy a enseñar, ¿eh? O eso Arrega, arrega Arrega, arrega Oye, hay un chancho, hay un chancho ¿Cómo le pongo la vaina? ¡Vale, ve, ve! ¿Cómo se lo pones? Sí, le voy a chancho No, no puedo No puedo subir Ahí está, chono Ah, pescador, te crees, mongol Pescame, ve, pescame Oh, Stray, ¿cómo ves vos, pe? No puedes pescar, no puedes pescar anguilas Ya fue ya, voy a terminar mi casa Permiso pescar, Stray, dame más kilos de madera, pe, de esta, hueva Más kilos, hice la otra vez No, pe, sin hueva, aspe No, Stray, no me puedes subir el chancho, huevo Stray, ponme vidrios acá, acá, ponme vidrios Al toquen más Al toquen más No, huevo, cocina, huevo, un toquen Que huevo, cocina, huevo Arena Ahí, ahí madera, huevo, un toquen antes que se lo coja A la mierda, huevo